Eh, sacando todo el tiempo en estos meses y todos eran temas solos, pero ahora llegó el día de sacar algo en condiciones, en colaboración y todo, y tengo mucha gana de que lo escuchen, de que lo vean. ¡No me lo filtres! ¡Se escucha! Se lo filtraba. Se lo filtraba antes de que lo vayan a ver al estreno. No puede ser eso, no puede ser. A ver si se une, a ver si se une esta persona tan importante que estoy esperando que se une al vivo para charlar unos minutos antes de que se estrene el tema. ¿Alguien la avisa? Producción, producción, ¿le pueden avisar, por favor, a esta señorita que se meta a mi vivo, por favor? ¿Ya la avisaste? Clave, clave. Bueno, gente, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Altas ganas del tema, pone. Obvio que altas ganas. ¿Qué onda, amigo? ¿Sacás un tema hoy? Pone. Uy, 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 a ver, a ver, a ver. Invitar, para. ¿Cómo va para invitar? ¿Por qué no me sale para invitar? A ver. Ya te esperen. No me sale para invitar. Ah, acá. Ahí está. ¿Ya te invité? A ver, a ver si se une. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, amigo? Mucha marija, ¿no? ¿Cómo estás? Todo bien, todo acá. Acá recién acabo de volver. Pensé que no llegaba al estreno. Me estaba moviendo justo antes. Nada, estaba viniendo para acá, para la oficina, y dije, no llego. Literal, no llego. ¿Estás en 50? Estamos. Llegó el día, llegó el día. ¿Estás en 50? Sí, estoy ahí. Quiero estar ahí con vos, boludo. ¿Cómo? Quiero estar ahí con vos, boludo. Mal. Bueno, contexto. Esta chica justo se fue a Europa, cuando tenemos que lanzar la canción, porque prioridades, obvio prioridades. Un poquito de vacaciones. Uy, se me fue. ¡No! Boludo. Se me fue. Pero nada, eso. Me voy a poner así, creo que me va a dar mejor la luz. Sí. Ey, tenemos que hacer algo juntos igual, cuando sea que vuelvas. No, bueno, yo sé que tenés unos shows por ahí dando vueltas. ¡Uy, uy! ¿Quién dice que no te pasas algún show, no? Estaría para esa, ¿no? Estaría para esa, ¿ah? Estaría para esa. O sea, ¿qué faltan? ¿Tres minutos para que saquemos una canción increíble? Tres minutos para que saquemos un temón muy popero. Ey, te cuento, hoy lo ensayé por primera vez, la primera vez que lo ensayé, una bomba. O sea, siento que es literalmente el tema que, de todos los que tengo en vivo, es el que mejor suena. No sé, es increíble. ¿Sí? ¿En serio? Juro, te lo juro, lo ensayé hoy. Quedó, no, 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 quedó tremendo. Ay, boludo, me muero. Me muero por cantarlo con vos, en vivo. Sí, recontra, recontra. Te voy para esa. Tres minutos, no, qué ansiedad. No, 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 no aguanto más, el tiempo pasa muy lento. La gente no sabe lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Qué onda con tu vida? ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola. Ay, hola, tanado, te extraño. Ah, sí también. No estás... Ah, no, son dos. Vos hacés el Gil, no me mandaste ningún beat, te estoy esperando. Uy, bueno, charla entre discusiones, momentos. Tirar la data. Claro, es manero mucho vino, demasiado vino, poco vino. Faltan dos minutos, dos minutos. Ey, tus opiniones del tema, por favor, tus opiniones del tema. Es mi tema favorito, boludo, lo dije. Lo dije, es mi tema favorito de los dos. Tremendo, sí, sí, me dijo, me dijo, cuando lo escuchó, lo escuché una sola vez y me dijo, amigo, ¿ya te dije que eso es un temón? Es una verdad, es un temón. Ah, no, se me va a romper el celular. Pero dale, viejo, producción, producción. No te puedes sostener el celular, por favor. No, olvídate, boludo. Es un temazo. Yo estoy tipo que no puedo más. Aparte yo amo el pop, o sea, quiero hacer pop hace un montón de tiempo y siento que también hoy en día hay que animarse un poco a eso y como que siento que fue un desafío. Ah, bueno. Mira quién apareció. Ay, hola, Pupupupu, Dios mío, ¿cómo puede ser ese gatito tan pequeño, bebé? ¿Cómo, entonces? Los extraño. Sí, nosotros la verdad también, la verdad es que también te extrañamos por acá, podíamos haber hecho unos cositas. Me da mucho foco cuando veo cantar. ¿Qué pasó? Me da mucho foco cuando veo cantar. Ay, ¿por qué no le dicen? A ver, ¿qué es esto que dice? A ver. Ángela, a que... Argentina te necesita. Se lo leía. Ángela, te necesita. Volvé, volvé, Ángela, volvé. Volvé, yo estoy en el paraíso. Che, para, ya sale, boludo, ya se estrenan, ya. Ya se estrenan, ya. Vayan todos a YouTube, loco. Eso, eso, lo que ella dijo. Vayan todos corriendo a YouTube. Te va a cantar, guacho, oh my God. La vamos a romper toda. Te quiero, amigo. Me alegra haber colaborado. Te repito, amigo. Es un on y espero que la gente se lo goce. Besitos. Te quiero. A romper. Salí. 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 Gracias por ver el video.